El incendio de la Catedral de Notre-Dame de París está causando mucha consternación y críticas medios noticieros de todo el mundo una obra arquitectónica, una obra de arte se pega a fuego y claro, pues, lógicamente una obra de arte se pega a fuego insólitamente sin una causa normal hay muchas incógnitas ¿qué es eso? sabrán siempre todos los misterios, enigma se llegan a saber tardará un tiempo pero luego pasa factura o sea, cualquier cosa que ha pasado en la historia ¿qué misterio? se llega a saber no hay misterio, no hay enigma todo misterio, todo enigma se llega a saber tardará lo que tarde se llega a saber este también se llegará a saber porque claro, tiene que... Jesucristo dijo que todo enigma y todo misterio se tiene que revelar por muy oculto y protegido que esté se llega a revelar bueno, pues, hay unos datos interesantes relacionados con las noticias noticieros mundial la importancia de una noticia como el pegar fuego a una catedral que no se sabe el motivo real aunque se imagina a mucha gente y mucha gente lo sabe claro que lo sabe los que han mandado a pegar fuego eso lo saben naturalmente un montón de gente y su familia, todo el mundo pero claro, a veces el mundo no lo sabe en estas situaciones a escala mundial como he comparado en otro ejemplo las torres gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 claro, el mundo entero fue confundido y engañado sabía la gente algunos quién había se había estrellado quién había destruido las torres gemelas y por qué lo sabían mucha gente las élites como siempre como las mismas élites en años anteriores sabía antes de que le asesinaran al presidente Kennedy quién le iba a asesinar y cómo y cuándo y todos los detalles se llega a saber que luego he puesto muchos ejemplos hay miles pero el asesinato de Marilyn Monroe por saber demasiadas cosas de Kennedy y los extraterrestres el asesinato de la hermana de la reina Leticia Erick Ortiz de Ocasuelano y ya verá cómo sale lo que yo digo asesinada por saber demasiadas cosas molestas para las élites satánicas el asesinato de la reina de Holanda Inés Origueta asesinada por no querer ir a Holanda y saber demasiadas cosas muy molestas siempre como el caso de la IDD asesinada por saber demasiadas cosas estar tan cerca y horrorizarse de lo que había allí horror salió diciendo a voces que eso era una colonia de prosos se llega a saber ¿ves cómo se sabe? se supo quién asesinó a la IDD de orden del príncipe Philip el que dijo que le gustaría reencarnarse en un virus y acabar con la raza humana un genocidiano como Hitler de 6 millones de 6 mil millones con él dentro da igual acabar con la raza humana la creación una bestialidad diabólica inspirada por demonios bueno voy a decir unos datos interesantes de cómo tarde o temprano se llegará a saber todo seguro seguro este misterio de quién pegó fuego a Notre Dame en una fecha illuminati en una fecha satánica claro ya dije en vida anterior que lo que no dirían nunca los medios jamás es que debajo no he dicho parece una tontería parece una simpleza que debajo de la catedral de Notre Dame no es simpleza es cristial hay dólmenes como debajo de la catedral de Chartres en Francia como debajo de la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona como debajo de la catedral de de México como debajo de la catedral de Santiago y debajo de 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 muchas catedrales monasterios dólmenes el culto al dólmen la tumba de gigantes la tumba de hijos de demonios y claro eso los medios nunca lo dirían fíjese una cosa el control a escala mundial que hay de los medios control pero pero diabólico eso parece increíble pero señores si hay muchas naciones por ahí con muchas ideologías políticas y religiosas pero bueno si hay 30.000 religiones diferentes pero como tienen todos un factor denominador como de que ciertas cosas ni mencionarlas pero por qué que les une a todos el Dios dice las sagradas escrituras sabemos que nos originamos de Dios o sea dice que Dios nos ha hecho es legal pero el mundo entero el mundo entero está yaciendo en poder del Inico primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 o sea el Inico el Lucifer el ángel rebelde el querubín rebelde y millones de demonios que se unieron a él engañando a la raza humana a Danieva y luego toda la raza humana o sea toda la raza humana está engañada dice el mundo entero no dice parte del mundo entonces las élites son ministros de Satanás de Lucifer porque Lucifer da dinero a quien le sirve le hace rico como artista de juego cantante político panquero a quien le sirve le rinde culto o sea hace lo que Lucifer quiere le da dinero le hace rico ese es su programa cuando Jesucristo habló con Lucifer también Jesucristo le ofreció a Jesucristo todos los reyes y reinos y dinero y poder de la tierra dice a mí me pertenece dijo Lucifer y a mí quien yo quiera se lo doy pero si tú haces un acto de adoración delante de mí o sea me rindes culto como hacen estos reyes reinas banqueros todos poderes iluminatis satanistas vaticanologias los que hace rico Lucifer si tú te lo daré todo a ti o sea tú serás rey de todos estos y Jesucristo radicalmente dijo que no y le recitó aquellas palabras de ese Jehová tu Dios que debes adorar y hay solo rendirse vidrio sagrado y sencillamente satanás dijo pues ahora te voy a liquidar y cogió inspiró a los religiosos los fariseos aquella como dijo nosotros proles de satanás proles de vibras hijos de lucifer o sea cueva de ladrones cerdos pedófilos a patarse a puñetazos a broncao la mesa volvía loco Jesucristo entraba y los viesos avarientos esos clérigos satánicos haciendo dinero y ya no era él entonces cogió lucifer a esos satanistas a matar a Jesucristo mediante calumnia y claro si Jesucristo hubiera dicho sí yo quiero ser el rey de todo esto ni una persona de la raza humana tendría esperanza de nada Dios hubiera destruido la tierra completa porque si su propio hijo Jesucristo le hubiera también negado y se hubiera unido a lucifer lucifer se hubiera captado con sus millones de monedas ves le hubiera dicho a Dios mira tu propio hijo también a mi lado está contento con mi gobierno con lo que yo hago rico a quien yo quiera ahora esos iluminatis esos satanistas esas logias pues tienen que hacer un pago a lucifer a cambio no por la cara ¿no? ¿y cuál es? lo que han hecho durante todas las épocas de los todos los tiempos sacrificios de niños violaciones de niños da igual o sea a ellos les da igual a los demonios da igual que los violen que los pisotenen a los niños que los torturen que los quiten los órganos que los masacren que los violen cien mil veces luego los tienen en una fosa con un vivo lo que están haciendo durante toda la vida en todas las culturas lo están haciendo hasta el día de hoy hay una estadística legal o sea eso vuelvo a repetir los medios de comunicación impalanca antes bueno se cortan ellos mismos la cabeza que decir eso ese tema ni tocarlo desaparecen de la tierra anualmente a cada año de todos los continentes más de ocho millones de niños niñas niños mujeres jóvenes ocho millones un cálculo medio pueden ser siete pueden ser diez ocho un cálculo pero vuelvo a lo de Notre Dame claro Notre Dame de París si claro un monumento una cadera tal pagada con el dinero de la gente claro y a la fuerza como siempre el clero a cobrar a recibir bienes solamente en España solo en España luego en el mundo entero ya te pierdes se lleva por la cara el clero más de 20.000 millones de euros limpios de impuestos al mes al año más de 250.000 millones más de la mitad del presupuesto para la iglesia mucho más sin dar ni mover un dedo solo pedir su tema es pedir dinero y bienes y catedrales se llevan hasta los museos se llevan todo todo cartines colegios casas lo que quieran solo decir yo quiero eso queremos eso y se lo dieran sin pedir cuentas pero a cambio de que hay unas estadísticas escalofriantes que ya los fiscales norteamericanos están hasta el gorro de clérigos satánicos violadores de niños están denunciándolos y no hay manera de esa gentuza meternos en la cárcel ni en proceso ni ante nada libres de asueltos no hace falta ni comentar o sea violan niños y niños y los asesinan pero de una manera cruel fiscales y norteamericanos están dando el grito y tribunales internacionales pero que pasa con estos clérigos miles de clérigos violando a cientos de miles de niños todos pero por la cara y los asesinan los patean los torturan los drogan pero no es que fantasía es que claramente y no van y no van a la cárcel no pasa nada dicen que ellos no tienen que ir a la cárcel ellos su religión es pedir dinero y los gobiernos a dárselo lo que se ocurre en ese momento y ellos no van a la cárcel y los reyes que se han puesto tampoco ¿quién está gobernando el mundo? Satanás dice la Biblia es el gobernante de este mundo lo dijo Jesucristo lo dice la Biblia pronto los demonios van a ser destruidos primero de castigo judicial encerrados mil años Lucifera la cabeza ya iré en su momento cuando sea gran monarca en España iré a por todas a por ellos abrir el templo más protegido de la India donde hay en el suelo tirado en ese templo con una puerta sellada la última puerta que dice que solamente vende una persona que con su palabra con una frase abrirá la puerta seré yo bueno pues en los suelos de los sótanos de ese templo hay tirado al suelo montañas de oro brillantes pero tirado como la basura montones de oro de plan un valor aproximado de tres como decir tres trillones de dólares no billones millones trillones con ese oro tirado como la basura nave se entera dedicado a Lucifer porque ahí está el cuerpo de Lucifer que estuvo antes del diluvio el cuerpo materializado en un trono ahí está y nadie puede entrar está ese templo protegido por policía y militares pero por día y noche el más protegido del mundo dice que hay una puerta en la sátima nave que es vendrá alguien dicen las profecías del futuro vendrá alguien en el futuro el futuro ahora es presente y abrirá la puerta para que todo el mundo vea el cuerpo de Lucifer trillones tres trillones de dólares o sea podía toda la India durante mil años comer como dioses sin dan y golpe con ese dinero y dejan que todos los niños millones de niños se mueren la India de hambre y la gente se muere de hambre y tira por la calle da igual ese oro tiraba ahí dedicado a Lucifer con ese oro pagaba a sus súbditos los hacía ricos a todos bueno he querido comentar esto por el hecho siguiente como he comentado el vídeo es verdad es verdad que dice una obra de arte claro es verdad no se sabe quien la ha quemado se sabrá dice no hay mucha gente que quema iglesia pero tampoco se atreven a decir ha sido un atentado no bueno no sé un accidente casual quien sabe pero ahora se costará la reforma cientos de millones de euros pagados de subvenciones voluntarias de los élites que regalan cientos de millones le sobran los miles de millones mientras la gente se muere de hambre por la vida igual y claro se ha hecho un sacrificio en una catedra donde las pristas hay dólmenes y que hay debajo de los dólmenes gigantes y que son los gigantes los nefelins los derribadores los hijos de los demonios los ángeles caídos en todas las catedrales hay dólmenes gigantes culto satánico bueno los dólmenes son ya lo sabe todo el mundo son tumbas de gigantes se da el culto sagrado de la iglesia católica de los dólmenes incluso muchas piedras que hay gigantes dentro en una de piedras cruceros para hacerlas sagradas las piedras el papa ha llevado flores a muchas de estas piedras con gigantes dentro hay fotografías y muchas iglesias tienen las piedras con gigantes dentro y las adoran ¿no se ha dado cuenta la gente? bueno el hecho es el siguiente bueno es verdad una noticia que ha cundido el mundo la catedral la expansión todos los periódicos la televisión interesante ¿no? una saga que le pega fuego ¿y quién le ha pegado fuego? ¿y para qué? en un ritual satánico naturalmente pero una cosa una cosa que da escalofrío que una obra de arte se pegue fuego que sea quien sea pues una obra arquitectónica como si pega fuego a todos los cuadros de Picasso o algo así bueno qué pena ¿no? una obra de arte de pintura bueno pero se cunde la noticia en todo el mundo unos escándalos televisiones todo el mundo debates una obra de arte que de nada en unos años se vuelve a restaurar costará un pastón lo pondrán todo nuevo si llega a terminarse esa obra que posiblemente no venga al armagedón mucho antes y todas las catedrales se hundan en terremoto empezando Toledo bueno pues la noticia sí exclamor quejas debates pero que todos los años desaparezcan millones ocho millones de niños y que miles de niños sean violados por clérigos y logias satánicas iluminati torturados millones eso ni la más mínima noticia eso no tiene importancia ni la más mínima ni se menciona y otra cosa en todas las televisiones del mundo usted jamás ha oído jamás jamás y ni la oirá la palabra se han hallado esqueletos de gigantes en todas las partes de la tierra ¿la ha oído alguna vez? esqueletos de gigantes esa palabra es mágica ni hablar ¿ha oído usted que oye debajo de las catedrales y dormen que cosa maravilla silencio ¿ha oído usted alguna vez bueno pues yo y Alberto Canosa el futuro gran monarca llevo años tengo una carilla internacional de apoyadores fantásticos y apoyadoras carilleros del comandante Alberto Canosa gran monarca ¿ha oído usted alguna vez y llevo años y años están miles de vídeos míos de que ha descubierto hace muchos años con la facultad que yo me he dado que hay gigantes dentro de rocas no solamente en los rome en todo el mundo y rocas son sagradas entonces donde hay gigantes rocas son lugares arqueológicos donde está la ermita y la iglesia y el monasterio siempre se ha hecho dueño de aquello para rendir culto a las rocas donde hay gigantes ¿lo ha oído usted alguna vez? lo dudo antes se suicidan le cierran la cadena le quitan las licencias le pegan fuego si se atreve alguien a decir que bueno que hay esqueletos de gigantes en rocas no lo irá y yo tengo unos escándalos que me hicieron Antena 3 televisión de un contrato antenoterio para abrir rocas con gigantes que hubiera ganado Antena 3 miles de billones con un contrato conmigo hace años ahí está colgando en internet Jimeno del Prieto Alfonso Piñero silencio se mandó guardar silencio Antena 3 bajo amenaza hasta de muerte de que ese contrato ni lo hablaran con nadie ni conmigo usted vaya a Antena 3 ahí tengo mis guerrilleros que bueno han escrito a todas las televisiones del mundo muchos mensajes sobre mis descubrimientos los gigantes dentro de rocas y muchos otros la cueva de Hércules ni una respuesta no usted vaya a una televisión y diga oiga hay un señor que ha descubierto cuerpos dentro de rocas señores tiene pruebas lo quiere mostrar y ha descubierto la cueva de Hércules con la mesa de Salomón y un robot que protege la agua y muchas cosas más vaya a cualquier televisión a una televisión pública a la radio de televisión española donde usted quiera en el momento que usted diga Alberto que no sea gigante dentro de rocas no, no, no pero bueno no, no, no que no quiero no, no, no no interesa se asusta el miedo el terror las élites ya han dado órdenes hace ya mucho tiempo cuidado con Alberto Canosa no le mencionéis para nada en ninguna televisión cuidado que no le mencionéis ni los gigantes dentro de rocas ni la cueva de Hércules ni el disaurio dentro de rocas que ha descubierto ni la nave de Salomón el arco de la alianza en España vaya ya lo han hecho muchos miles montones de guerrilleros míos guerrilleras miles de cartas a todas las televisiones no hay respuesta eso va a ser más más explosivo que la catedral de Nostradamus vuelvo a repetir qué noticia la catedral de Nostradamus pero que ocho niños anualmente cada año desaparezcan torturados violados asesinados quemados vivos como la niña es más interesante una obra arquitectónica de la iglesia católica donde ahora se llevará 600 millones o 700 para reformarlo no me extraña que le hagan las vigas de oro para que no se quemen tan fácilmente el mundo entero dice la Biblia está yaciendo en poder del inico primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 este inico y sus demonios ya tienen fecha de caducidad su fin se acerca y la destrucción de su entero sistema de cosas también ¿sabe cómo será destruido el sistema? con grandes terremotos en toda la tierra en la revelación en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 dice que Dios va a arruinar a los que están arruinando la tierra y el versículo 19 capítulo 11 versículo 19 dice ¿cómo? dice cuando vi el arca de la alianza está en España ojo dice entonces hubo grandes terremotos en toda la tierra dice el granizo y fuego y gritos por todo el mundo el armagedón final en una hora terremotos en toda la tierra y ya están sucediendo en toda la tierra desde hace tiempo se acabará el sistema destruido todo en ruinas como las torres gemelas en una sola hora volverá a la enterra de las humanas a la edad de piedra y de allí muchos ya no volverán